Si os gustan los SUVs de gran tamaño y más concretamente los de 7 plazas, pues tenéis razones para estar más que ilusionados, porque la cosa no para de animarse en este subsegmento. Fijaos, solo en lo que va de año Kia ha presentado su nuevo Sorento. Ford ha puesto a la venta en España el Explorer y ahora es Toyota la que anuncia que en 2021 traerá a Europa el Highlander. Pues sí, hemos tenido que esperar hasta la cuarta generación del Highlander presentada en el Salón de Nueva York de 2019 para que Toyota se decidiese a empezar a venderlo en Europa Occidental. Durante sus casi 20 años de existencia el SUV de la firma nipona ha sido comercializado en distintos mercados alrededor del mundo, incluyendo algunos de Europa del Este. Así que por fin, a partir del año que viene veremos al nuevo Toyota Highlander en los concesionarios españoles y tiene buena pinta, al menos por lo que vemos en estas primeras fotografías. El caso es que las dos fotografías que acabáis de ver son las únicas del exterior que la marca ha facilitado a la prensa. Por lo tanto, las imágenes en vídeo que veréis a partir de ahora corresponden al modelo estadounidense, que al fin y al cabo, visto desde fuera, solo cambia por las ópticas y poco más. Puede que la principal razón del estreno del Highlander en la Unión Europea esté en que el nuevo modelo recurre a la plataforma modular GAK. Esta plataforma, empleada asimismo por la berlina Toyota Camry y el SUV RAV4, ha sido desarrollada para dar cabida a las variantes híbridas que en otros mercados son opción y que en Europa son consideradas como prioritarias tanto por Toyota como por sus clientes. Así pues, y por mucha ilusión que nos hiciese, no veremos por estos lares el V6 de gasolina de 295 caballos. Tendremos que contentarnos como única opción con la variante híbrida convencional de 244 caballos. Este sistema integra un motor de gasolina de ciclo Atkinson y 2,5 litros de cilindrada con otros dos propulsores eléctricos, uno para cada eje. El motor eléctrico trasero se encarga de mover el eje posterior, y en consecuencia, convierte al Highlander en un automóvil de tracción total que no necesita recurrir a un árbol de transmisión para convertirse en 4x4. El Highlander es un híbrido convencional, no enchufable. Disponemos de un botón para activar el modo eléctrico siempre que dispongamos de reserva suficiente en la batería, claro, pero solo podremos circular en modo cero emisiones durante un corto espacio de tiempo. El Highlander homologa, según WLTP, un consumo de 6,6 litros por cada 100 kilómetros recorridos y unas emisiones de 146 gramos de CO2 por cada 100 kilómetros. Sus 4,95 metros de longitud total garantizan un habitáculo particularmente espacioso. Tanto es así que las siete plazas no son una opción, vienen de serie. Aquí podéis ver el interior del modelo que está a la venta en los Estados Unidos y que, como no, configura los asientos a la americana, es decir, con dos butacas individuales delante y una banqueta trasera de tres plazas. El Highlander europeo sitúa a los pasajeros de la manera a la que estamos acostumbrados en el viejo continente, con tres asientos en la segunda fila y dos de menor tamaño en la tercera. Además, la banqueta central es deslizante y concede 18 centímetros de desplazamiento longitudinal. Con cinco plazas en uso, el maletero ofrece una capacidad de 658 litros que podemos ampliar hasta 1.909 litros plegando los respaldos de la fila central. El acceso al espacio de carga se ve facilitado por el portón de accionamiento eléctrico y con función manos libres. Basta con pasar el pie por debajo del paragolpes y ¡voilá! El diseño del puesto de conducción recuerda bastante al del Toyota C-HR. Como aquel, presenta un salpicadero de formas trabajadas cuya zona central se extiende hacia arriba, integrando una pantalla digital de gran formato. Esta pantalla de 12,3 pulgadas da acceso al sistema multimedia, que incluye navegación por satélite, muestra las imágenes de visión periférica y ofrece la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto que tanto echamos en falta en otros modelos de la casa. También están disponibles el cargador inalámbrico para el teléfono móvil, el Head-Up Display, un retrovisor interior digital conectado a la cámara trasera y diferentes tecnologías de seguridad activa, como el asistente de precolisión con detección de peatones y ciclistas, reconocimiento de señales de tráfico, control de crucero adaptativo y mantenimiento activo en el carril. El Toyota Highlander saldrá a la venta en España a principios del año que viene, completando así una creciente gama de modelos SUV y crossover que ya cuenta con el RAV4, el CH-R y que pronto integrará también al pequeño Toyota Yaris Cross. Pues nada, que si os ha gustado este vídeo dadle al me gusta y si no os queréis suscribirse y descargaos la aplicación de coches.net porque allí tenéis todas nuestras pruebas y novedades, pero sobre todo y muy importante, la mayor oferta de coches. Gracias. 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 Gracias.